¡Vamos al toneo! Sí, el amanecer ahí. Eso de ahí debe ser la parte más complicada. Aquí ahora nieve blanda, no hay ni hielo. Se pasa súper fácil. Si no, saben, se puede rodar por ahí. Y luego aquí el desvío. ¡Pima! Nosotros... Bueno, se puede salir por aquí o por allí, ecrestando. Nosotros salimos por aquí. Aquí hay un poco de patio para allá. Y venimos por aquí así. ¡Vamos!